Por eso estamos poniendo votación del Pleno de la Asamblea y tienen ustedes, en este momento, les pido que levanten la mano todos los hermanos comuneros que estén de acuerdo y con la aprobación del balance general de la comunidad. Levanten la mano, por favor, los que estén de acuerdo. ¿Con unanimidad que hemos? A ver, yo creo que hay que votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que votar, tienen que votar.